Esta presidencia hace el siguiente pronunciamiento. Compañeras y compañeros legisladores, quiero expresar a nombre de esta soberanía las condolencias a la familia, colegas y seres queridos de la compañera Eliana Prudencio Lugo, quien trabajó durante 20 años para la dirección de relaciones interinstitucionales y del protocolo de esta Cámara de Diputados y que falleciera el pasado 5 de enero de este año. En Eliana encontramos siempre a una persona que se destacó por su compromiso, su conocimiento con este poder legislativo federal y con una gran calidad profesional y humana en contacto con todos los invitados e invitadas nacionales e internacionales que acudieron a esta Cámara de Diputados, a los cuales siempre atendió junto con las legisladoras y legisladores. Y bueno, pues un sentido, una sentida partida la vamos a expresar con un minuto de silencio y pongámonos todas y todos de pie. Gracias. 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 Gracias.